Bueno, continuamos nuestro viaje A todos aquellos que ven El video de Pachuca Pónganse cómodos Ya se viene lo bonito Y los que apenas empiezan a ver el video Bienvenidos a bordo Ahí está Lusa Miren, estos son los que van allá a Ciudad de México Hay por el metro Candelaria, si no estoy mal Pero se van por el camino Más difícil Se van por allá por Creo que Mixiaguala, Obregón Este, no sé si ya entran a Tula O a No a ¿Cómo se llama este pueblo? Tlahuelilpan Y de ahí rumbo a Zumpango No, hombre Es un Un vía cruz Y si se caminó Ahí están los de Lusa Bueno, pues vamos a A seguir nuestro viaje Rufo a Simapán Ya estamos saliendo de aquí De La ciudad de Ixmiquilpan Utilizando para El recorrido de la carretera Número 85 Y ahí está nuestra Pista satelital Todo lo que falta Como ven, pues la carretera 85 No se sigue hacia Huichapan Se sigue la vuelta Hacia Jacala Y el estado de San Luis Potosí Precisamente Está más un chale, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a hacer Un pequeño recorrido De aproximadamente una hora Por esas hermosas rutas Para llegar a Simapán Ahí está la terminal A la izquierda Dice Omnibus Valle del Mezquital Pachuca Copan Ixmiquilpan Creo que los de Lusa También entran ahí Bueno, ahí dio vuelta Supongo que sí También llegan ahí Yo creo que se deben hacer Como cuatro horas y media Desde Ciudad de México Por esa ruta Sí, está bastante pesada Habrá que ver cuánto cuesta El pasaje Y si conviene No, no, no Ya empieza a sentirse El calorcito Bueno, como les dije En el video pasado No traigo clima Espero que sea Algo sencillo Muy fusible Así que nos lo vamos a echar Con la pura ventanilla Y el aire Que va a refrescar Nada más que Lo malo es el ruido Pero también el clima Hace ruido Ya vi en los videos El clima también Pues hace ruido No tanto Pero hace ruido Bueno, pues de Pachuca A Simapán Deben ser como Dos horas y media De camino Más o menos Y de la Ciudad de México Pues casi De las cuatro horas Sí, está Un poquito Retirado De las cuatro horas Y de la Ciudad de México . La Ciudad de México La Ciudad de México Panales Lado izquierdo, panales Lado izquierdo, panales Lado izquierdo, panales Y todo derecho También pueden salir a Querétaro Por Huichapan La vieja ruta Antes de que existiera el arco norte Esta era la vieja ruta entre Pachuca y Querétaro La vieja ruta entre Pachuca y Querétaro La vieja ruta entre Pachuca y Querétaro Bueno, no se desesperen este tramo Es el tramo aburrido Por los topes Pero ya más adelante empieza lo bonito Empiezan las curvas Ya tenemos video de ese tramo Pero cuando les grabé de Tamazón Escucharle a Ixmiquilpan Y ya se estaba haciendo de noche Llegando ahí por Simapán Así que Bueno pues Estaba yo en deuda Vamos a grabarles El tramo de día Ahí está ya la salida A Querétaro Lado izquierdo Simapán Jacala Ciudad Valles Lado derecho Ya estamos Ahora sí En la Carretera De dos carriles Ya se acabó la carretera De cuatro carriles Que empezó Ahí en Pachuca Nos faltan 38 kilómetros Para Simapán Estamos cerca Nada más que Como ya saben Es un camino muy sinuoso No se puede correr tanto Como uno quisiera Existe Estató En Pachuca En Pachuca Super Un periódico ¡Suscríbete! Pues ahí está Nuestro camino Yo creo que una de las rutas más bonitas de México Es esta Hasta Jacala Porque ya después de Jacala Tamazunchale sigue siendo bonita Pero ya hay mucho tope La famosa Sierra Gorda Y Dalguense Porque también hay Sierra Gorda en Querétaro Que es la misma, ¿verdad? Nada más que La de Querétaro es para allá Para Gilitla Vean ustedes Las montañas al fondo Vamos a pasar por Tasquillo Primero Antes de desnapar Antes de desnapar y lo bonito de aquí son los paisajes abiertos y empieza la vegetación desértica las cosas las gamas las hierbas las áreas ¡Suscríbete! 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 En rebases locos Vamos a parar Ahorita adelante Por un cafecito o algo A ver que nos encontramos Porque la verdad no desayuné Y pues ya es tarde Ahí seguro venden café Bueno ahorita continuamos En lo que se va la pipa Que se vaya muy lejos Vámonos Ay que rico comí A veces se come mejor En estos puestos Que en restaurantes establecidos Bueno pues ya Pasando este tramito De la recta De casquillo Empiezan otra vez las curvas Hasta Simapán O hasta Jacala Ya si ustedes quieren irse a Jacala Que bonito camino la verdad Pasando por el Parque de los mármoles Parque Nacional de los mármoles Vabeko Son deanno Son de aupera Son de aupera ¿Qué pasa? Número 3 ¿Qué pasa? belleza de paisaje belleza de carretera bien pintadita y sin baches ya estamos llegando al puente de Tasquillo y sin baches ¿Qué pasa? Gracias. así suavecito para no alcanzar a la fila ahorita que estaba comiendo pasaron varios camiones de carga principalmente varias tolvas, no se a donde vayan a cargar o descargar no es una ruta muy transitada por camiones de carga pero cuando pasan pues se hace el fila ahí va adelante uno es inevitable tarde o temprano llegar a la fila así que vamos a disfrutar del camino suavecito esta está peligrosa porque no hay barra de contención ahí está lo que era la barra ya la tumbaron alguien se fue así que más vale andar suave así que La Ciudad de 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 Valencia ¡Suscríbete! Bueno, potencia plena Eso no lo hagan ustedes Si no conocen bien la carretera Ni su carro No lo hagan Pero si lo van a hacer Metanle potencia Ahí ese rebase lo hice desde primera Porque era subidita Entonces para arrancar con potencia Más vale Quemar un poco de gasolina Antes que quedarse corto Pura subida Por eso van pero lentos Van como a 10, 15 kilómetros por ahora Los camiones Porque la subida si está muy inclinada Pura subida Pura subida Andan los chivitos Afuera de la carretera Pura subida 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 Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Bueno, según el mapa estamos a 16 kilómetros de Simapan. Ya casi estamos llegando La curva es bastante abierta Desde aquí abajo se alcanza a ver Si viene o no viene carro Pero tengan mucho cuidado con las motos Porque a veces No se ve tanto una moto Como un carro Entonces no se confíen mucho a rebasar Pero siempre es más peligroso Manejar en una carretera Con mucha vegetación En cuanto a los rebases No se ve, ¿verdad? ¡Suscríbete! 13 kilómetros más ¡Suscríbete! 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 Ya se alcanza a ver al fondo la ciudad de Simapán ¡Suscríbete! Y ya estamos muy cerca de la desviación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya aquí adelante, ahí se alcanza a ver la desviación Si nos seguimos derecho, pues es la ruta de Cacala, Chaculhuacán, Tamazunchale, Ciudad Valles, etc. Toda la carretera 85 Está un poco peligrosa la salida ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Y luego si se pasan, hay otra entrada Ahí donde está el hotel que parece Castillo El hotel Spa Ahí hay otra entrada a Simapan Porque ya vieron cómo está esta salida Mal señalizada y peligrosa Y ya de aquí son como 5 kilómetros más Hasta el centro Que se pasan, ¿no? Piúr, púr... Te pasan, sí, no temas ¡Mucho ojo más! ¡No, no! ¡No me voy a ir! ¡Mucho ojo! No, no, no. Ahí viene otro Flecha Roja, dice Pachuca, Atopan. Entonces Flecha Roja, pues se quedó con la ruta de Pachuca-Zimapán, supongo. Porque antes llegaban hasta Ciudad Valles, ahora es ómnibus. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vamos para el centro, 500 años de grandeza minera, dice aquí, es más ni me acuerdo si estaba este libramiento, creo que sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho trafico. Gracias. 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 Bueno amigos. muchas gracias. Muchas gracias. 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 Este video. Y nos vemos en el próximo viaje. Hasta luego.